Sabes, no pido nada más que estar entre tus brazos Y huir de todo el mal que a todo ha renunciado por estar junto a ti Sabes, no dejo de pensar que estoy enamorada Te quiero confesar que soy solamente mi vida Que no saldí sin ti Cuando llegaste tú, te vendiste mi ser Encendiste tu luz, me llenaste de ver A tu tiempo busqué, que realmente encontré Tan perfecto como te imaginé Como a bruja en el pajar, te busqué sin cesar Como huella en el mar, tan difícil de ir a A tu tiempo busqué, que realmente encontré Tan perfecto como te imaginé Tan perfecto como te imaginé Quédame sentir Cuando llegaste tú, te bendiste mi ser Encendiste la luz, me llenaste de fe Tanto tiempo busqué, claramente encontré Tan perfecto como te imaginé Como mujer, un pajar, te busqué sin cesar Como huella en el mar, tan difícil de hallar Tanto tiempo busqué, claramente encontré Tan perfecto como te imaginé Tan perfecto como te imaginé Sabes, no pido nada más Tentado entre tus brazos Sabes